Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare en el cual le vamos a pegar un super análisis al nuevo tráiler del tercer DLC Supremacy cuya publicación era inminente y por fin, aquí lo tenemos. La verdad es que es cortito, dos minutos y medio de duración, pero eso no quita que haya un montón de cosas muy interesantes que comentar. Así que sin más dilación, ¡vamos al lío! Está claro que aquí hacemos el primer parón para analizar esta fantástica imagen. Supremacy llegará el 2 de junio a Xbox Live y como siempre, un mes después, ya sabéis, a PlayStation, PC y mucho ojito chicos, porque el 2 de junio es el martes que viene, es decir, ¡en nada lo tenemos aquí! Incluye 4 mapas multijugador, Kremlin, Parliament, Compound y Skyrise, que viene con un sorpresón y además, por supuesto, de un nuevo episodio de Exo Zombies llamado Carrier. Y lo sorprendente es que este DLC no incluye ningún arma, lo cual me sorprende bastante. Si hubiera un nuevo arma, tendría que estar ya metida en el juego, en Apanse Warfare, pero bueno, parece que han tenido bastante con sacar las nuevas élites y los modelos de la SAG. De cualquier forma chicos, ¡continuamos con el tráiler! Primer mapa, Kremlin. Está ambientado en los alrededores de la Catedral de San Basilio, en Rusia, la cual es muy bonita, muy carismática. La veremos así de lejos cuando juguemos, y eso la verdad que mola bastante. Bien, vuelve esas torretas fijas, ametralladoras, que habrá en diferentes puntos del mapa. Y por supuesto, Kremlin contará con una racha oculta que nos sacaremos, como siempre, mediante el paquete, que son como unas minas antipersona y los enemigos que se metan en su área, pues irán a tomar por culo, básicamente. Segundo mapa, Parliament. Está ambientado en una especie de barco militar, situado en el Támesis, al lado del Big Bang, en Londres. Y una vez más, tenemos un escenario de fondo bastante carismático, muy bonito para luchar. La racha oculta, que también llega en forma de paquete, es un ataque de misiles que, no sé, parece que revienta bastante. Tercer mapa, Compound. Al principio dice el tío, bienvenidos a Compound. Hora de poner a prueba vuestras habilidades. Y al parecer es que nos encontramos en una arena de combate, y así a primera vista parece que no hay ninguna racha. Espero que sí que la haya, porque me parecería un mapa demasiado soso. Con esto, chicos, nos vamos al cuarto mapa de este DLC. Os presento Skyrise, la remasterización del mapa de Modern Warfare 2 Highrise. Con su helicóptero característico en el medio, con sus dos respawns a los lados, con sus tablas arriba en medio del mapa, con sus pasillos por debajo del mismo, etcétera, etcétera. Al final también vemos cómo volverá el exogancho. Tengo muchísimas ganas de probarlo, y nos vamos con los exo-zombies. Al principio, la verdad que me ha recordado mucho a los pasillos del primer mapa, Outbreak, pero resulta que en esta ocasión nos encontramos en un megabarco de Atlas. Resulta que, tristemente, Ash fue asesinado al final de la cinemática oculta de Burgertown, y un nuevo personaje se incorpora a nuestro equipo. Ya para comenzar, vemos un nuevo tipo de exo-zombies, equipados con un nuevo traje azul, que o se pueden teletransportar o son súper veloces. Tenemos un nuevo vehículo a nuestra disposición, un cochecito muy gracioso que va triturando a los zombies, y al igual que en otros mapas nos teníamos que desinfectar en carrier, parece que de vez en cuando vamos a tener que desactivar una bomba. Nos teletransportamos con estos trajes tan chulos y la desactivamos. Fijaros cómo ahora ya pertenecemos a Sentinel, y este, chicos, es el nuevo personaje que se incorpora al equipo, y que también desactiva la bomba. Tenemos una nueva bonificación, toque explosivo, que me parece la hostia, con solo tocar a los zombies, los insta-kileamos, y para terminar nos muestran la nueva arma especial. Os presento el LZ-52, que joder, parece que va a reventar muchísimo, y lo espero, por Dios, que reviente muchísimo este arma, que no sea como las armas especiales de anteriores mapas, que son una patata que a partir de la ronda 25-30 ya no podéis hacer nada con ellas. También fijaros en este equipo que tiene aquí para utilizar, podría ser perfectamente la habilidad del teletransporte de antes. En cualquier caso, el LZ-52 tira como un láser que corta a los zombies, y como os digo, solo pido que este arma reviente una barbaridad. ¡Y pum! Fin del trailer. ¡Wow! Ha sido intenso, ¿verdad, chicos? Opinión personal. Exo-Zombies, me parece que va a ser un mapa de la hostia, con todo lo que hemos visto, y la verdad es que ya me estoy muriendo de ganas por hacer el easter egg de este mapa de Carrier. Respecto a multijugador, en primer lugar, me decepciona un poquito que no haya arma nueva, y respecto a los mapas, Kremlin en Rusia me gusta, Parliament en Londres también, más que nada por el paisaje, a lo mejor luego los juegas, y la jugabilidad es una patata, pero bueno, así de primeras impresiones, de lo que se puede decir de opinión personal, viendo el trailer, estos dos mapas, la verdad que me gustan bastante por el paisaje, luego Compound, no me ha sorprendido mucho, la verdad, porque no tiene así nada peculiar, y por último, de lo mejorcito de este trailer, sin duda, vuelve High Rise de Modern Warfare 2, remasterizado en Sky Rise, y eso la verdad que tengo que deciros que me pone bastante balote. Nada más chicos, dejad un buen like si os ha gustado este análisis, recordad, martes de la semana que viene, Suprema Sí, espero que os haya encantado, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!